¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Espero que con esto entiendas! ¡Tienes que obedecer y tener las cosas listas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muérate! ¡Sí, sí, sí! ¿A dónde vas? ¡Te rodillas! ¡Gatero! ¡¿Qué gateres?! ¡Ya, ya, ya! ¡Sírvame la comida! ¡Que me tengo que ir a trabajar, ¡pero ya! Pero, mi amor, ¿me puedes levantar para servirte toda la comida? Sí Gracias, mi amor Mi amor, te voy a servir la comida, ya ¡Anda, sí, andate! ¡Yo ya te llevo! ¡Ya! ¡Anda! ¡Ay! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! Solo, que no acaba somos touristas ¿Y qué haces, la por*****? ¡Es lo único que hay! ¡Es lo único que hay! ¡Qué pena dará tu caso! ¡Ni para tus fearedas ni vous! ¡Ay! ¡Sí, no! ¡No, ya! Ya estás aburrón, ya estabiéndol! ¡T loosé! ¡Quírate de mí camino! Yo no sé qué hice en la vida Para acabar con alguien como tú Más te vale Que hagas algo diferente esta noche Por tu propio bien Si de no Te vas a arrepentir La preciosa Me extrañaste Buenos días, mi teniente Aquí no, tranquilo Pueden ver Perdóname, hermosa Pero tú con ese uniforme Y ese cuerpo Me produce de todo No voy a ir para ti Ay, chura, ¿quién es? Adiós a mi esposo Va, pero ¿por qué no me contesta? Le voy a volver a llamar Ay, mamá, dile que no moleste Estoy bien De modo vio Listo Ya está ¿Y si algo le pasó? Ay, Diosito, por favor, cuídamelo, ¿sí? Por favor, cuídamelo Más que no le pase nada Porque si algo le pasa Sí Que tuve una noche gentriada Y estoy demasiado cansado No tengo ganas de discutir ¿Quién te hizo esto? Cállate, Mónica Ya vas a empezar de nuevo Me estás engañando, Daniel Ay, por favor No seas intensa Ya vas a empezar ¿Sabes qué? Mejor sírveme de comer Que tengo hambre Me estabas engañando Por eso no me contestaban Las llamadas esta noche, ¿verdad? ¿Por qué me haces esto? Yo te amo, Daniel Ahora sí Te vas a arrepentir Ay, espérate Ay, que malas No resuélve Ay, mi amor, perdóname Perdóname, perdóname Te lo suplí ¿Qué tal, amor, mi tío? Por favor, perdóname Te lo suplí ¿Cómo, amor, perdóname? No, 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 perdóname Por favor, perdóname 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 No, perdóname Por favor, por favor Adiós, no te mames Soy cansada Soy cansada de tantas humillaciones Pero ahora sí Pero ahora mí no puede descubrir Ocultas Ya se fue Ay, por favor, perdóname Ay, mi amor ¡Taxi, taxi, taxi! Por favor Síganle ese carro No, 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 perdóname No, no, perdóname Deténgase Deténgase Bueno, sí voy a saber ¿Con quién andas? Este Señorita Lo único que le pido Por favor, por favor ¿Cómo puedes decir eso? Es que yo me molesté mucho Y le di una catada Es que también yo le vi un chupete En el cuello Y eso quiere decir que me enc... Y por eso me golpeó Otra vez Otra vez O sea que ¿No es primera vez que lo hace? A ver ¿Y por qué ¿Y por qué todavía sigues con él? No sé Bueno, sí sé Igual Igual No, no, no No puede ser Me enc... Con su compañera de trabajo ¿Qué tal tu día? No ¿Qué le da risa Que me está enc... No, no, no No, no Nada de eso Sino que me da risa No me lo va a creer ¿Qué cosa? Pues... La... La mujer con la que la está engañando Es... Mi esposa ¿Qué? ¿Su esposa? No No, no Usted debe estar confundido No puede ser tanta la coincidencia No No estoy confundido Yo la conozco muy bien Les dije que ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Por tu culpa se fueron! Créeme Que fue lo mejor Hay que hacerles probar un poco de su propia medicina ¿No crees? Tú no entiendes Yo tengo miedo enfrentarle Tengo miedo que me las... Él no te hará nada Porque yo te estaré cuidando Ay, no, no, no No lo sé Mira, tú no le digas nada Mira, ¿sabes qué? Tú solo ve a la casa Como te digo No le digas nada Y yo te sacaré de ese infierno Te lo prometo No, no sé ¿A dónde quieres llegar con todo esto? Mira, este... ¿Qué te parece? Salgamos tú y yo Cada vez que tu marido sale con mi esposa A la final Nos merecemos un tiempo para ti Y para mí, ¿no? Pero Si ni siquiera me has preguntado mi nombre ¿Ya me estás proponiendo eso? Ah, ¿con qué hice ese problema? Perdón Aprovecho Veo que te estás portando muy bien Sigue así ¿Y crees que leyendo estas revistas Se te va a quitar lo bruta? Y por cierto Esta noche no me esperes Que tengo doble turno Y voy a llegar mañana en la mañana ¿Me diste? Hasta ahí Que te vaya un día Adiós Mejores bocas he besado Hola Hola Casi que no se va ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Mira, te traje pizza Qué rico Sí Y eso no es todo Tengo algo más Mira Yo te traje flores Mi amor Buenas tardes Carlos Carlos ¿Qué haces aquí? ¿Tú no deberías estar en mi trabajo? ¿En el taxi? Sí Pero pedí vacaciones Para pasar aquí en la casa Y por lo visto Tú sí que no pierdes el tiempo ¿No? Amigo Bueno, creo que yo mejor me voy No, no, no Tranquilo No te preocupes Quédate Yo solo vine por unos documentos Y ya me voy Y los dejo para que sigan En los suyos ¿Sí? Por cierto, Carolina Terminamos ¿Qué? ¿Cómo? Mi amor Mira, mira, mira Mi amor Ya no me dice nada No entiendo Mi amor Tenemos todo el tiempo En el mundo Para ser felices Solo voy a dejarme Es posible No, no, no No, no, no Espera Lo que no entiendo Es porque no me ha reclamado nada No sé Mi amor Mi amor Mi amor Por favor ¿Acaso ya Ya no me amas? Sí Ya no te amo, Carolina ¿Qué? No Y por lo visto Tú tampoco me amas Así que Adiós Mi amor No, mi amor Por favor Espera Mi amor ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso me estás engañando? Ah, por favor, Carolina No seas sinvergüenza Ah, por cierto Cuídate de este sujeto No vaya a ser Que te levantes la mano Como lo suele hacer Con su esposa No Mi amor No le vas a creer a este Son puros inventos De él nada más Y por cierto Que por cierto Soy el propietario Además Están las escrituras De una casa Que va a ser nuestra Y lo más importante Es que te tengo a ti Te quiero mucho Y yo a ti, mi amor Nunca Es una Oye, oye ¿Qué te pasa? Suéltala No la vuelvas a tocar ¿Oíste? Estás Estás ¿Cómo te atreviste Es que no engañesme? Mira, tú Cállate Que no sabes Lo que tuvimos que hacer Para descubrirlo Mónica Entremos adentro Y hablemos Tal vez te perdone A ver, a ver Suéltalo Cuéntame No me toques Los malditos Los golpes Las humillaciones Eso no tiene perdón ¿Sabes qué? La última vez Que tú me golpes Decidí seguirte Y ahí fue cuando Lo conocí Y resultó Que me engañabas Con su esposa ¿Cómo ustedes Terminaron juntos? Ah, pues Decidimos darle Una cucharada De su propia medicina ¿Y qué cree? Que terminamos Enamorarnos Así Pues muy bien, Mónica Si quieres Decidí irte con este ¡Lárgate! Eres libre de hacerlo ¿Y sabes qué? Al final yo estoy Con la mujer que amo Y lo mejor de todo Tiene un cuerpazo Y es mucho más Pau que tú A ver, a ver, a ver Si te refieres a mí Estás muy equivocado Yo a quien amo Es a mi marido Yo estaba conmigo Solamente por subir De rango Nada más Mi amor Por favor Entremos a la casa ¿Sí? A ver, a ver A ver, Carolina Cálmate, ¿sí? Si yo me voy aquí Con la única Que me voy Es con Mónica No me hagas esto Por favor Mira, yo te amo A ver, fútbol ¿Amar? Te amo, sí Tú no amas a nadie ¿Qué acaso Amar es engañar? ¿Amar es engañar? ¿Ah? ¿O qué? Amar es pe... ¿O qué? ¿Acaso eso te enseñó Tu madre? ¡Que me salgan de mi casa! ¡No quiero a todos aquí! Jaime, ¿por qué nos haces esto? Nosotras no tenemos A dónde ir Hijo, por favor No nos eches ¡Silencio! Desde hoy Ustedes dejan de importarme ¿Me escucharon? No me interesa Si comen Si no tienen dónde dormir No me interesa ¡Es nada! Pero al menos Tengo pasión de tu madre Ella te dio la vida Eso es lo que menos me interesa ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué? ¿Ah, quieres saber por qué? Cariño Sal, por favor ¿Quién? ¿Quién es esa mujer? Sí Mucho cuidadito Con lo que vayas a hacer Esta mujer Bella Hermosa Que ves aquí Es mi nueva mujer Una mujer de verdad No como ustedes Que no Es para nada Pero que algún día No te arrepientas De botar a tu propia madre A la calle Ya mi hija Déjalo No tiene caso Ay, sí, sí Hazle caso a esa anciana Ella ya entendió ¡Ahí te mereces estar! ¡En el piso! ¿Por qué te ves que me haces? Ay, amor Mire, ya no te preocupes Sí, mejor vamos acá dentro No, no te junte con esta chuma ¡Cáime! ¡Cáime, por favor, no me hagas esto! ¡Cáime, por favor! ¡Cáime, por favor! ¡Cáime! ¡Cáime, vamos! ¡Cáime, vamos! ¡Cáime, chica! Más tarde ¿Y ahora dónde vamos a ir? No tenemos nada No lo sé, dueñita Pero ya veremos ¿Qué vamos a hacer, sí? Ay, hijita Nunca me vayas a dejar sola No ¿Cómo se le ocurre eso? Ni lo piense Ya verá que entre las dos citas Vamos a salir adelante, ¿sí? Yo estoy hoy, hijita Pero por ahora Vamos a buscarnos un cuartito Para podernos quedar Ya mañana veremos Qué vamos a hacer Para poder salir adelante, ¿sí? Pero de que salimos Salimos Ay, hija Tú eres tan buena Y aún no sé por qué Jaime Te pudo cambiar por esa otra mujer Ay, déneme lo recuerde Mejor vamos a buscar un cuartito Antes que se nos haga muy tarde, ¿sí? Ya, ya, ok Ya, ok Vamos, ya, vamos Coge Ya Días después Cosita hermosa Ya tengo a nombre Ay, sí, yo también Vamos a comer afuera, ¿sí? ¿Afuera? Ajá ¿Qué si estás bien? Para eso tengo mujer Mejor ponte a preparar algo, ¿sí? A ver, a ver, a ver Cuidadito como me hablas Yo soy tu pareja No soy tu sirvienta ¿Me entendiste? Y si no me quieres llevar a comer afuera Pues bien Genial Pero tú te vas a cocinar ¿Entendiste? Muévete ¿Cocinar yo? Sí ¿Estás loca? Si yo soy un hombre ¿Cuál loca? ¿Cuál loca? ¿Cuál loca? Perdóname, mi amor Muévete No lo voy a volver a decir Más te vale Ahora, lárgate a cocinar Ahora Ahora que te muevas Está bien, mi amor Solo por esta ocasión Sí, sí, por esta ocasión Lárgate Ya veremos Este está perfecto Una lavadita y queda como nuevo Sí, mía Este no servirá de mucho Sí, así será Míron Buenas tardes Dígame Disculpe, ¿cuánto? ¿A cómo está este? ¿A cómo está este ciclo? Sí Quince dolaritos ¿Quince? Así es ¿Qué, viene con motor de avión o qué? Bueno, deme diez Solo porque me cayeron súper bien Gracias Esa es Tanto hecho Gracias, Pitu Bueno, puede llevarle Hicieron una buena compra Muchas gracias ¡Súbase, sugrita, súbase! ¡Vamos! ¡Dayana! 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 ¡Ay! ¡Deja dormir! ¡Dayana! ¡Es el colmo! Son las 12 del día ¿Y tú todavía durmiendo? Sí Y déjame dormir Que tengo sueño ¡Ay! ¡Dayana! ¡Es el colmo! Mira, la cocina está hecha un cochinero Y tú ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Lárgate! No me hablas así Porque no respondo Te lo estoy diciendo Y empieza a estaticar ¡Lárgate a arreglar la cocina! ¡Tú mismo! ¡Muévete! Pero, mi amor ¡Pero nada! ¡Lárgate! Y después me traes algo de comer ¡Muévete! Está bien, mi amor Lo que tú digas ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡No hay plata que quiero hacerme las uñas! ¡Muévete! Sí, sí, mi amor Está bien Mira ¿Qué tienes? 20 dólares ¡Qué asco! ¡Ay, peor es nada! ¡Lárgate, lárgate! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mástereo! ¡Qué bonitas horas de llegar! ¿Tanto te demoras en hacerte las uñas? ¿Qué? ¿Ahora me piensas controlar? ¡Tú no eres mi dueño! ¡Pero soy tu marido! Y me respetas Además, estás abusando la confianza ¡Eres una callejeta! ¡A mí me respetas! ¡No se te ocurra volverme a hablar así! ¡Yo no soy ninguna ingenua y tonta como tu ex! ¿Me entendiste? ¡No me vuelves a hablar así! Está bien, mi amor Perdón ¡Pero soy obediente, obediente! ¡Ahí te quedas que tengo sueño! ¡Venga, venga! ¡Que aún hay balanes! ¡Eres arroz relleno! ¡Riquísimos! ¡Venga! ¡Bolones! ¡Bolones! Ya mismo acabamos de vender todo, suegrita Si ve, le dije que esto sería rentable Gracias, mija Por hacerme parte de esto Y por no dejarme sola Desde que mi hijo nos botó de la casa Sinceramente, él no te merecía ¿Cómo me la iba a dejar solita? Si usted era re buena gente conmigo Gracias Dice que no es Jaime ¡Bolones! 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 Vaya, vaya Es tu ex Y la vieja de tu madre Vamos a verla ¡Ven! No, no, no No, no, amor Déjalas nomás, ¿sí? Que vamos ¡Mina! ¡Vienen para acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vienen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Espérase, espérase, espérase! ¿Dónde se van? Por favor, señorita Déjenos ir ¡Ay! Pero ¿por qué el apuro? ¿Qué? ¿No ven que vengo a hacerles el gastito? No necesitamos su compra, señorita ¡Ay, suegrita! Pero mire que es tu hijo Y yo tengo hambre Tú Sírvanos un arroz Ahora ¡Muévete! Pero ¿Pero qué haces, Ayana? ¿Qué? ¿Acaso pensaba que me iba a comer esta por... ¿Qué hicieron con sus manos? Solo ustedes se imaginan eso Señorita, tendrán que pagarme Ni en tus sueños Te voy a pagar Pero señorita ¡Pero nada! Vergüenza me daría a trabajar en esta por... ¿Vergüenza te debería de dar a andar con... ...hombres casados y dañar un hogar? ¿Y tú? ¿No piensas decirle nada, ah? ¡Pero no seas irrespetuosa! ¡Cállese, vieja metiche! ¡Uy! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vámonos! ¡Pero, pero... ¡Que te muevas! ¡Digue! ¡Pero míralo cómo lo trata! ¡Uy! El karma existe, suegrita ¡Pobre mío! ¿Qué pobre ni que nada? Si él está así es porque él quiere ¿Sabe qué? Ya, mejor vamos a seguir vendiendo Porque hay que recuperar el dólar que no me pago esta No, no, mejor vamos por acá Porque se me voy por allá ¿Y si qué le pasa? Días después ¿Quién será? ¡Voy! ¡Mamá! ¡Pero! ¿Qué haces aquí? Hijo, vine a verte La última vez que te vi Me dejaste preocupada ¿Y qué tal con la arpía esa? Sí, sí, sí Todo bien, mamá Pero váyase Que Dayana la pueda escuchar Que está aquí en la casa Váyase Te tienes miedo, ¿verdad? Para eso no votaste Para tener una mujer que te trate así Mira, mamá Te pido disculpas por haberte votado así Está bien, una madre perdona todo Pero bueno, cuéntame ¿Y cómo está Mónica? ¿Mónica? ¿Qué hace esta vieja en mi casa? ¿Y por qué? ¡Preguntas por tu hermano! ¡Déjame tratar así a mi hijo! ¡Abusiva! Mira, espera ¡Lárguese ahora mismo! Me voy no porque me echas Sino para no hacerte un escándalo Hasta luego, mamita Hasta luego, mamita No, no, Dayana Dayana, levántate Dayana ¡Ay! ¡Qué fastidio! No molestes Me duele el pecho Me siento mal Mira, tómate una pastilla y ya te paso Anda, trae mi agüita y la pastilla que sale en la cocina así, por favor Oye, no moleste Que está enfermo Días después Sí, buenas tardes Jaime, buenas tardes Le llamaba para comunicarle los resultados de los análisis Sí, 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 doctor Dígame, ¿qué tengo? Lo siento mucho, Jaime Pero con mucha pena te tengo que comunicar que Tienes cáncer Debes venir al consultorio para iniciar las quimios Y con el tratamiento respectivo Jaime, estás ahí No, no, no Yo no puedo tener eso ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¿Qué te pasa a ti? Dayana El médico me dio los resultados ¡Tengo cáncer! ¿Qué? Ay, no No, 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 no ¿Y ahora qué va a hacer de mí? ¿Te escuchas lo que dices? ¡Estoy enfermo! ¡Ay, no! ¿Y ahora quién me va a mantener? Estas Estas manitas nos hicieron para trabajar Pero Bueno, otra cosa sí Pero para trabajar jamás Mira, Dayana Quiero que te largues ahora Estás mismo de la casa ¡Largo de aquí! Claro que me voy a ir Yo no pienso mantener un enfermo como tú Ah, mira Me he más sentido pésame Ay, no, mejor Me he más sentido con dolencias A mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? No ¿Por qué? ¡Lobes! ¡Arroz relleno! No Mira ¡Vergüenza! ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hijo? Ay, no, ustedes A ver, vieja meticha Para su información Yo terminé con su hijo hace tiempo Yo lo voy a estar cuidando enfermos ¿Enfermo? ¿A qué te refieres? Pues Así como lo escucharon Su hijo Debería estar Porque El cáncer no dura mucho ¿Qué? Ya no se está lidiando Con sorbos como él ¿Cáncer? Mi hijo enfermo Eres una mujer ¡Mala! ¿Cómo tú lo llevaste a eso? Tranquilícese No vale la pena Ay, qué arrastrada Tú no valdrás la pena Porque yo sí Y mucho Vámonos, amor Hay que Hay que ir a ver a Jaime Sí, sí Sí, doña Julia Vamos a ver Uy, no Un doctor Disculpe Buscando a Jaime Sí Somos su familia Por favor, pase Lo lamento, señoras Definitivamente El estado de Jaime Es crítico Ya no hay nada más Que hacer Ay, no me diga eso Doctor, no Me asombra que Jaime nunca me había dicho Que tiene familiares Yo siempre lo he atendido aquí Y ha estado siempre solo En realidad nunca quiso ir al hospital Pero En realidad estoy agradecido De que hayan venido a verlo Yo soy su madre Y ella es su mujer Yo sé que mi hijo no es perfecto Él nos echó de su vida Por una mala mujer Jaime 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 Hola, mi amor Mujer Mujer Te pido perdón Por todo el daño Que te hice Sin duda Sin duda El karma Me las cobró todo Pero la vida Me dio una oportunidad Para volver a verte Y pedirte perdón Y pedirte perdón Y mi mamá Aquí estoy Y tú Porque a ti ¿Por qué? Me lo merezco mamá Mamá Mónica Les pido de todo corazón Mis disculpas Por todo el daño Que les cometí Solo lo único Que quiero es Su perdón Y solo así Podré estar en paz Ay hijo Ni un hijo es malo Yo te perdono Por favor Yo también te perdono Mi amor La vida te cobró Mi vida Pero ya no hables Estarte tranquilito Que nosotras Vamos a estar aquí Hasta tus últimas instancias Sí Hijo 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 Solo en los malos momentos Sabemos quienes están Quien nos quiere Y quien nos cuida No cambiemos los buenos amores Por placeres momentáneos Hijo Hijo No, no, no.